Y bueno amigos, esperense, esperense, aquí estoy, y bueno amigos, este es el resultado, después que me han quitado las trenzas, este es mi pelo, ya natural, miren como es mi pelito, mi cabello, bueno no es tan así, verdad, ahorita porque me quité las trenzas, se me mira así que me escapo a esconder en el pelo, si lo hago así, ya prácticamente me escondo en el pelo, este, ve, ese es mi pelo, todo esto es lo que tengo ya de raíz, miren, es bastante, de verdad, son como, como cuatro dedos de raíz, así que vamos a pasar al siguiente proceso que va a ser la decoloración, y amigos, aquí estoy disolviendo la mezcla del peróxido con el decolorante, hay que mezclarlo bien hasta que quede sin grumos, aquí pues ya siento yo que ya está quedando con una textura pastosa, como si fuera crema chantilly, miren, ahí está, pero todavía tiene grumitos, no sé si la cámara logra ver, ahí está así, todavía tiene grumitos, así que hay que seguir, bate que bate, de chocolate, que bate, que bate, que va de chocolate, amigos, eso se hace así, miren, si usted lo va a hacer solo, lo que va a hacer es lo siguiente, va a agarrar un poco de la mezcla que ya tenemos, y se la va a empezar a aplicar en la parte negra, trate de no llegar hasta la parte, ya tiene decolorada, porque, si llega a la parte decolorada, pues entonces lo que va a hacer es que se va a decolorar algo que ya tiene decolorado, y puede ser, pues, malo, porque, si ya lo tiene decolorado, y se lo vuelva a decolorar, se le va a quedar bien débil, ya casi estamos, amigos, terminando, eh, miren, me he hecho el moñito acá, ya se me mira que me está agarrando un poquito de color amarillo, y, amigos, resulta que, eh, me acaban de llamar para un viaje, un viaje, o sea, yo en mis tiempos libres, amigos, me dedico a, a la taxiada, porque, pues, de algo tiene que comer uno, ¿verdad? Entonces, también le hago a la taxiada, y ahorita, pues, eh, una vecina me llamó para que la fuera a traer al hospital, yo, pues, realmente no me dedico a la taxiada de por sí, solamente trabajo con personas de mi colonia, pues, con algunos conocidos, vecinos, y, y así, a ellos, pues, yo les hago viajes, cuando quieren ir a un lugar, a otro, entonces, eh, así que, voy ahorita a eso. Y, bueno, amigos, miren, aquí vamos, aquí vamos. Así es como va quedando, amigos, miren, ya está agarrando forma, ya se mira bastante amarillo, ya va a ser hora de quitarmelo con agua y champú, esto que tengo aquí. Todavía no me he visto, amigos, así que vamos a ver, quiero a ver cómo quedó. ¡Wow! ¡Wow, qué chifo! ¡Wow! Quedó amarillo. Fíjense, aquí, aquí, yo, yo lo veo un poco más rojizo de lo que se mira aquí en la, en la pantalla, aquí en el teléfono yo lo veo como amarillo, yo aquí lo miro más como rojizo. Y este es el resultado, amigos, este es el resultado, miren, cómo se ve, ya decolorado todas las raíces, ahora sí, podemos ver acá, miren, raíces decoloradas, y la parte de abajo también está decolorada, amigos. ¡Wow! Estaba pensando que pintármelo acá abajo de un color y aquí arriba otro color, pero pues no sé, no sé, ya vamos a ver cómo nos queda. Y bueno, amigos, ya es otro día, miren, tengo por acá el tinte que me voy a echar, así como lo ven, es papel crespón, así se le conoce como papel crespón. Con esto me voy a pintar el cabello, miren, acá está, ya van a ver cómo se aplica. Aquí tengo el arrocito que es para el almuerzo y aquí estoy calentando un poquito de agua. Y lo que voy a hacer es introducir el papel crespón y luego el papel pasármelo por el cabello. Miren, tengo por acá el papel, lo voy a meter acá en el agua, ahí está, miren cómo despide color. Y miren, ahora esto es lo que voy a hacer, miren, 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 está un poco caliente, vean, 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 miren. Vean, 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 y así es como está agarrando color, amigos, con solamente el papel crespón, miren. Para las personas que no creían que así me lo podía pintar, miren, miren, así me tiño el cabello con papel crespón. Bueno, amigos, miren, este es el resultado final, ya está todo mi pelo ya bien pintadito, miren, decolorado. Solo falta peinarlo un poquito. Antes estaba así, ¿se acuerdan? Porque andaba trenzas, pero miren, ahorita ya, pues, ya se viene un poco más decente, ¿verdad? Y también estamos decolorados de la parte de aquí. Aquí en la frente todavía se me mira un poco, no, era el cabello. Bien, este, miren, ahí está. Y les cuento, les cuento, voy a participar, a participar, voy a participar en un concurso de disfraces. Esa es la razón principal por la que me pinté el cabello, porque ya no me lo quería pintar, pero me voy a disfrazar de el guasón, eso es lo que tengo planeado. Y, pues, el guasón ustedes saben que tiene el pelo verde. Vamos a ver si participamos en ese concurso de fila de disfraces. Y lo que me motivó es que, miren, hay un platica para el primero, segundo y tercer lugar. Y yo, que bien necesitada soy de platica, vamos a ver si nos ganamos aunque sea el tercer lugar por último. Y yo, ya, ya, algo, ya, algo, ya sale para la comida en la semana. Así que, muchas gracias, amigos. Recuerden suscribirse a este canal si todavía no se han suscrito. Yo soy Rapidín y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, chao. Bueno, amigos, ya nos peinamos, ya nos peinamos, miren qué guapos. Uy, bueno, en este momento vamos para el Congo, a un evento que va a haber allá. Cuídense mucho y nos vemos pronto en un próximo video. Chao, chao, chao.